Bueno, esto fue uno de los objetivos y de las prioridades que dio la señora gobernadora en cuanto a la necesidad de crear fuentes de empleo y, por supuesto, mantenerla. Es por ello que este plan COVER, mediante este plan, mediante este programa, se está asistiendo a la empresa para la manutención y la creación de nuevos fuentes de trabajo para, por supuesto, siempre el beneficio de la comunidad. Ministro, ¿se ha analizado, yo, un otro tema de la situación y el que tenemos los empleados también? Bueno, se está conversando, se siguen conversando, es decir, estamos tratando de, digamos, de lograr un acuerdo, pero, indudablemente, todavía tenemos algunas diferencias que no es fácil de cerrar, por cuanto hay que tener en cuenta que la situación económica de la provincia, que no se está haciendo los partidos, como así también, entendemos que hay otros, digamos, que generar incremento en esta época del año, digamos, hace mal a la finanza y, por lo tanto, en esta etapa no es conveniente generar un incremento ni movimiento. de recursos que van a afectar la financiación política y no están recibidas.